esperando con ansias locas, este 19 de julio, que por fin salga a la 001. ¿Cómo vivieron ese reencuentro? Pues mira, fue bien emocionante. La verdad, fue una sorpresa. A mí personalmente me dio mucho miedo. A mí personalmente me pasó que cuando ya nos vi a todos y empezamos a leer y a ensayar, ahí es como, no sé, cuando llegas al hogar o cuando mamá te abraza, que fija, que tú dices, estoy en un lugar seguro. Grabábamos más o menos unos seis minutos, cinco minutos diarios. Pues mira, esta es una historia nueva, no es una continuación, no es una segunda temporada, es una historia nueva con personajes nuevos. Hay unos personajes tan bellos, tan bonitos, que se van a enamorar, pero mal, 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 de esta gente. Bueno, Natalia, bienvenida a Paraguay, todavía de forma virtual. Ojalá que en algún momento puedas venir a Paraguay, realmente. Somos muy seguidores de Betty la Fea desde sus principios, allá por el 2000, 1999, 2000. Así que es un placer tenerte. No, el placer es para mí, de verdad, con muchas ganas, en serio, de ir, muchas, muchas ganas. Sí, bueno, también me imagino que con muchas ganas ya de que salgan estos capítulos nuevos de esta novela. ¿Vos sos consciente de que es una de las novelas más importantes de los últimos años de América Latina? Sí, estamos muy, pero muy felices, igual que todos, esperando con ansias locas, este 19 de julio, que por fin salga a la 001. ¡Qué locura! Bueno, ¿y cómo fue ese momento, Natalia, en que te llamaron, verdad, para decir que iban a grabar otra vez, después de tantos años estos capítulos? ¿Me llamaste Ana María? ¿Cómo vivieron ese reencuentro? Pues mira, fue bien emocionante. La verdad, fue una sorpresa. A mí, personalmente, me dio mucho miedo. ¿Te dio miedo? La presión, ¿verdad? Sí, tenía como una incertidumbre, no estaba segura, me parecía casi loco. Pero, ¿sabes qué? Cuando logramos estar físicamente juntos, porque claro, inmediatamente todos empezamos a llamarnos, todos con todos. ¡Ah, te llamamos! ¡Te llamamos! ¡Te llamamos! Porque, además, es un reencuentro hermoso. Ya lo habíamos tenido en el 2017 para teatro. Entonces, volverlo a tener ahorita era como, Dios, esta historia sigue dándonos bendiciones, sigue ayudándonos, sigue estando presente, sigue, sigue. Entonces, fue muy lindo. Y, a mí, personalmente, me pasó que cuando ya nos vi a todos y empezamos a leer y a ensayar, ahí es como, no sé, cuando llegas al hogar o cuando mamá te abraza, que, sí, ya, que tú dices, estoy en un lugar seguro. ¡Qué lindo! Si no, estoy aquí, estoy segura, estoy bien, estamos protegidos, estamos bien. Y eso fue lo que nos pasó a la gran mayoría. ¿Y cómo también hicieron para poder coincidir los tiempos o fue con muchísimo tiempo de anticipación y pudieron adaptar sus agendas realmente? ¿Hace cuánto que más o menos tenías noción ya de que esto se iba a venir? Un montón de tiempo, sí. La verdad es que pasaron más de, qué amor, seis, siete, ocho meses por ahí. Sí. Mientras que todo el mundo terminaba como sus responsabilidades de un tipo de enfocarnos en el proyecto. ¿Y cuánto tiempo de grabación tuvieron? Estuvimos seis meses, estuvimos seis meses grabando. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esto fue al detalle, realmente grabábamos más o menos unos seis minutos, cinco minutos diarios. Claro. Que eso es todo muy bien hecho. O sea, con tiempo, dedicación, repetición, diferentísimos planos. Está muy lindo, está muy lindo. Qué lindo. Bueno, y también qué genial ese reencuentro ya después de tantos años, ustedes con sus vidas hechas, algunos ya con hijos, algunos viajaron, volvieron, los cuerpos también cambiaron, todo cambió, ¿verdad? Pero siguen ahí juntos. Sí, han pasado, o sea, ha corrido agua, ha corrido mucha agua por ese río. Siempre, siempre presente, por supuesto. Cuando uno tiene un fenómeno como el de Betty, que es lo que uno siempre ha soñado como actor, entonces pues abandonarlo, dejarlo, olvidarlo, es imposible. O sea, vive contigo. Marcela, claro, Marcela, es parte de tu vida de siempre, ¿verdad? De mi vida, y si viste mi canal, te pudiste dar cuenta que hablo hasta a veces como si yo fuera Marcela. Sí. A veces se me dice que, ay, Dios, no me tiran nada. Marcela, toda confundida. Es genial, sobre todo para los fanáticos de la serie, porque como que nunca, nunca dejó de estar presente, ¿verdad? Uno ve los capítulos y se entera de algunas historias, anécdotas de las grabaciones, que nosotros no sabemos, porque vemos solamente lo que se muestra, pero todo lo detrás es lo más interesante siempre, ¿verdad? Entonces es hermoso tu canal. ¿Y qué nos puedes contar de Marcela, de, bueno, de Betty, de Armando, de qué pasa, lo que te dejen, voy a sin darnos muchos spoilers? Pues mira, esto es una historia nueva, no es una continuación, no es una segunda temporada, es una historia nueva, con personajes nuevos, que es súper llamativo, eso me llama mucho la atención. Con actores nuevos también, entonces, que se sumaron a la aventura. Claro, y es súper bonito porque siempre tener como una sangre nueva, energía nueva, todo esto nuevo es muy lindo. Y son maravillosos actores, que además se acoplaron muy bien, bueno, estuvimos ensayando más de un mes, entonces pues el acople, pero conocernos y ver toda esta dinámica que nosotros ya traíamos, que ellos pudieran enganchar, hay unos personajes tan bellos, tan bonitos, que se van a enamorar, pero mal, 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 de esta gente. Me imagino que sí, me imagino que sí. Y cuando, ¿sabes a quién fue la primera persona que le llamaron? ¿Fue Ana María? ¿Fue, te llamaron a vos? Seguro, tuvo que haber sido Ana María y Jorge Enrique, porque además, mira, sin Ana María, no, 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 no sé si sin Jorge Enrique la historia funcionaría, creo que ellos dos son vitales. Oye, estoy viendo una cosa aquí, perdón, 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 creo que ahora sí me vas a poder ver bien. ¡Claro! Yo estaba como con una cosa aquí, pero bueno, el asunto es que creo que a los primeros que llamaron, por supuesto, Ana María y Jorge Enrique, porque pues sin ellos poca historia puede haber, imagínate sin Betty no hay nada. Bueno, todos son importantes realmente, todos los personajes. No, y cuando estábamos viendo que sí estaba esto, estaba este otro otro. ¡Ay, qué lindo! Muy chévere. ¿Llegas a ver algunas de las versiones que se hicieron en otros países? Porque hay una cantidad impresionante de versiones. Impresionante. Mira, no. He visto fotografías, he visto pequeños videos de diferentes actrices que han hecho a Marcela. He visto, por ejemplo, como también en algunas versiones quitaron a Marcela. Ese personaje no existe. ¡Descaradamente! Sí, por ejemplo, cuando yo vi Ugly Betty, Marcela no existe. Pero existe el personaje que hizo Vanessa Williams, que es la villana, pero no tiene nada que ver sentimentalmente con... Está muy bien planteado también. Claro, lo cambiaron un poquito, hicieron su adaptación. Hicieron su adaptación, sí. En su momento hicieron su adaptación. Y creo que es que la historia es tan maravillosamente escrita que todas las versiones son lindas. Todas las versiones funcionan. Todas las versiones dan todo ese encanto que tiene Betty. Y cuando yo logré ver el capítulo 1 y 2 de esto que van a ver el 19 de julio, tú lo ves clarísimo. O sea, ¿ya viste todos los capítulos de lo que grabaron? O van a ir viendo... O sea, que van a ir viendo... Solo vi el 1 y el 2, solo vi el 1 y el 2, pero quedé como tranquila. O sea, dije yo, la tarea está hecha. ¡Qué emocionante! Y dije, esto es emocionantísimo, porque una cosa es verlo en papel, otra cosa es grabarlo y otra cosa ya es verlo. Todo está. Y cuando lo puedan ver el 19, espero que les guste tanto, tanto, tanto como me gustó a mí. ¡Gracias!